No la hemos valorado, como he dicho, estas situaciones de tensión política y social no son positivas, provocan alteración de la vida diaria y naturalmente afectan a los negocios. Entre todos debemos tratar de que no se prolonguen en el tiempo, porque lo que realmente hace daño a nuestros sistemas socioeconómicos y al sistema empresarial es la cronificación de estas tensiones. Confío, confiamos en el diálogo entre las fuerzas políticas y sociales para evitar que estas situaciones se prolonguen en el tiempo. Mientras sean episodios puntuales, no son positivos de ninguna manera y, por tanto, deben ser rechazados. Pero su incidencia en la economía y en la empresa empieza a ser preocupante cuando se prolongan a lo largo del tiempo y esperemos que esta no sea la situación. Gracias.